El miércoles pasado aparecieron en las costas del lago Cosiubolca los cuerpos de 10 inmigrantes que se ahogaron cuando intentaban cruzar el río Zapuá para transitar en territorio nicaragüense hacia el norte, en su ruta hacia Estados Unidos. Una ciudadana haitiana identificó a cinco de los fallecidos como sus familiares pero se desconoce las identidades de todas las personas que murieron en esta tragedia que además no portaban documentos de identificación. La muerte de estas 10 personas es la expresión visible de la emergencia humanitaria que se vive en la frontera sur de Nicaragua donde miles de inmigrantes originarios de África y también de Haití se encuentran asignados en refugios en Costa Rica y luego intentan cruzar la frontera por puntos ciegos para evitar ser capturados por el ejército de Nicaragua. Y para conocer más a fondo los alcances de esta nueva crisis migratoria que es también una crisis humanitaria nos acompaña Marta Crancho directora de la organización Nica Migrantes. Buenas noches Marta. Buenas noches Carlos Fernando. El país ha reaccionado ante la muerte de estos 10 migrantes con bastante insensibilidad al menos es lo que se aprecia en la superficie de la reacción oficial y en ciertos sectores de la opinión pública. ¿Qué tan grave ha sido esta tragedia? Desde nuestro punto de vista esta tragedia tiene la gravedad no solamente de la muerte de estos 10 ciudadanos africanos sino el hecho de que la sociedad nicaragüense o no ha reaccionado o no sabe cómo reaccionar. Porque una de las grandes dificultades es que nosotros sí hemos percibido en la población de las comunidades vecinas y fronterizas el deseo de colaborar o de conocer qué es lo que pueden hacer. Hay mucha preocupación porque este fenómeno continúe y hay mucha preocupación también Carlos Fernando de que hasta qué punto es por negros y por racistas que estamos reaccionando de la manera como lo estamos haciendo. ¿Se conoce algo más preciso sobre la forma en que murieron estas 10 personas y cuáles son sus identidades? Bueno hay una persona en Haití que dice que son sus familiares pero se conoce quiénes son todos ellos. No, no se sabe todavía. Esta persona ha identificado muy claramente a uno de sus hermanos pero no sé cuál es el modelo de identificación que ella ha utilizado. Es muy probable que supiera que se estaban cruzando y que por tanto identifique de esta manera. Nosotros estamos en comunicación también con otras personas incluso en la frontera y es importante señalar que el hecho mismo de que no llevaran ninguna identificación para los africanos con los que hablamos nos dijeron que esa era una clara señal de que eran haitianos. Ahora está por verse cuál es el resultado del análisis genético que estaban haciendo por parte de las autoridades nicaragüenses. ¿De dónde provienen los africanos que se encuentran en Costa Rica y por el otro lado cómo llegaron los haitianos a Costa Rica? Es decir, ¿cuándo comenzó este éxodo y cuál es su dimensión? Todo el éxodo de africanos cruzando por Centroamérica y utilizando Centroamérica como parte de su nueva ruta surge a partir de la crisis del 2014-2015 en Europa cuando las opciones de comunicación hacia el norte en el caso de los africanos queda cerrada. Ahora bien, no ha significado solamente un cambio de ruta, es decir, que pasaron de irse a Europa para venirse a América, sino que también ha significado un cambio de nacionalidades. Hoy en día las principales nacionalidades son Congo, Senegal, Congo, la República Democrática del Congo, todo en cierta medida y antes las nacionalidades eran otras que iban rumbo a Europa. Ahora, en el caso de la migración haitiana, todo parece indicar que a partir del año 2010 con la situación humanitaria que creada post terremoto, recordemos que hubo una situación humanitaria y después hubo acompañado una crisis migratoria con República Dominicana, es decir, que la opción de viajar a República Dominicana quedó un poco truncada y después hubo una crisis política en ese mismo periodo. Entonces, estas personas vivieron estas tres situaciones y emigraron muchísimo hacia Brasil, quien les abrió las puertas hacia Perú, Ecuador principalmente, varios países de América del Sur incluyendo Colombia abrieron puertas, después cerraron y ahora con la crisis de Brasil parece indicar que vienen hacia acá. Brasil les ofreció también oportunidades de trabajo a africanos y haitianos en estos últimos años por las obras de construcción de infraestructura que se desarrollaron, el mundial de fútbol, ahora los Juegos Olímpicos, supongo que al terminar todo eso las puertas se cierran. Eso, la situación de crisis económica y la situación política, porque si vos sos refugiado te tenés que poner a pensar si las condiciones y el apoyo que has tenido durante este periodo van a continuar, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, cuando cualquier persona viaja hacia el sur, hacia la frontera de Peña Blanca, puede apreciar que en diferentes puntos hay contingentes del ejército de Nicaragua que están desplegados, no de ayer, sino desde hace... Noviembre. Desde noviembre del año pasado, en los departamentos de Rivas, en Carazo, en otras zonas, han capturado a miles de migrantes, pero esto no detiene el flujo de personas. Es decir, la política del gobierno de Nicaragua es cerrar la frontera y efectuar una captura de todos estos migrantes. Claro, la política de Nicaragua ha sido una política de militarización de la frontera y de cierre al paso de los migrantes. Eso, ¿qué significa en términos prácticos? Que los migrantes buscan otros caminos y otras rutas que son cada vez más peligrosas. Para mí, quien mejor ha descrito la eficiencia de estas políticas es el presidente de Panamá, que dijo, aunque realizamos la operación escudo en Panamá y tenemos cerrada la frontera, están entrando y están entrando por vías irregulares. Eso no es conveniente para nosotros, dijo el presidente de Panamá, porque entonces se desarrollan conflictos, en este caso en Panamá, en zonas donde habita población y etnias muy específicas que tienen determinadas costumbres absolutamente distintas. La política del gobierno de Nicaragua se fundamenta acaso en un criterio de seguridad nacional, como se alegó en el caso de los migrantes cubanos, o acaso es algo que está coordinado con el gobierno de Estados Unidos, porque estos haitianos y estos africanos no tienen las puertas abiertas en Estados Unidos como la tenían los cubanos. ¿Hay acaso algún vínculo político entre Nicaragua y Estados Unidos? Bueno, eso puede ser deducible por la política que tuvieron con los, pero la política con los cubanos es un poco sorpresivo esto, incomprensible como diría Bienvenido, porque la política de los norteamericanos fue abrir las puertas a los cubanos y la política de todos los países de la región centroamericana y mesoamericana, excluyendo a Nicaragua, fue de dejar pasar a la población cubana de manera ordenada y organizada. Ahora vos tenés absoluta razón en el sentido de que estos flujos migratorios africanos y haitianos no tienen el gran letrero de bienvenida que les da a los cubanos la ley de asilo cubano, entonces complica aún más la toma de decisiones sobre cómo manejar de manera humanitaria esta crisis y en realidad a mí la parte que más me preocupa es que el retorno, así le han puesto, a las fronteras circunvecinas, es decir, Panamá retorna a Colombia, Costa Rica retorna a Panamá, Nicaragua retorna a Costa Rica, se puede convertir en una violación de derechos humanos en tanto que la magnitud de los grupos puede ser significativa y estamos hablando de una población muy pobre que podría ser refugiada, en algunos de los casos esta población haitiana, por ejemplo, y entonces no estás estudiando como país ningún caso, a todos los estás tratando de la misma manera. El obispo de Granada, Jorge Solórzano, que también es secretario de la conferencia episcopal, en una declaración muy breve que dio al semanario confidencial, dijo que los obispos están preocupados y que están demandando o urgiendo un acuerdo entre los gobiernos de la región para ayudar a mitigar este problema. No sé si alguien sabe cuál es la solución, pero dice que no hay voluntad política. Bueno, yo creo que nadie sabemos, incluyéndome a mí misma, cuál es exactamente la solución y creo que nadie puede sentarse en una mesa a negociar diciendo esta es la solución, porque a nuestra manera de ver hay múltiples actores involucrados que podrían estar involucrados, las iglesias incluyendo la católica y la evangélica, podrían estar involucrados los medios de comunicación masiva sobre cómo es el manejo de este tema, obviamente el gobierno, una parte la asamblea nacional e incluyendo organizaciones civiles y la parte más importante para mí es la población. Porque yo creo, Carlos Fernando, que la primera solución para aportar a esta solución, lo primero es ponernos la mano en el corazón, hacer que nuestra cabeza piense como piensa nuestro corazón, ¿verdad? Y poner sobre la mesa que este es un asunto y es una crisis humanitaria. Me preocupa también que el anuncio del gobierno panameño, en que vienen 50 mil en camino, que es una cifra que yo considero que puede ser demasiado alta, pero ponele que fuera la mitad. Perdón, 50 mil de dónde. Haitianos, de Brasil. De Brasil. De Brasil, que ya están saliendo y ya lo anunció la semana pasada. Eso quiere decir que nos tenemos que preparar para nuevas oleadas, para nuevos grupos, ¿verdad? Y sea Chana o sea Juana, la solución, hay que verlo venir porque cada país va a estar intentando detener, pero la verdad es que penetran. Entonces, volviendo a tu pregunta de la seguridad, yo pienso que esta muerte de los 10 africanos, la circulación que tuvieron los cubanos en el territorio nacional, ahorita mismo hay unos detenidos en Chinandega, ¿verdad? De origen cubano. De origen cubano. Entonces, este fenómeno lo que te indica es que ni el muro que hicieron los gringos en la frontera de California dio los resultados de que no circule la gente, ni la valla que significa el desierto, ni la movilización de las tropas en Texas, ¿verdad? Tropas ciudadanas, eso no ha dado resultados. La gente sigue cruzando y lo que ocurre es que estás beneficiando a alguien, en este caso las redes de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, esto es parte del crimen organizado. Tu política de cierre de fronteras está fortaleciendo al final eso y está demostrando a los ciudadanos nicaragüenses de que estamos en una situación insegura y voy a decir por qué, porque en la medida en que no sabes quién es el que está circulando, no sabes si son indios o son vaqueros, para ponerlo en un lenguaje bastante sencillo, sencillo y tampoco podés tener un control sanitario, que es lo que ha ocurrido en otros países. Ellos mismos van a poder ser portadores del chikungunya, del zika, cuando pasen por Nicaragua hacia otro destino. Ahora, ¿estas personas tienen derecho o no de emigrar? Estos africanos que han llegado a Brasil, que quieren ir a Estados Unidos, independientemente si Estados Unidos les va a otorgar o no visa, se utiliza en el ambiente policial, en algunos medios de comunicación, también un lenguaje peyorativo, derogatorio, diciendo que estas personas son indocumentados, como si ser indocumentados o no tener una visa fuera algo peor que un delito. Un delote. Mira, Nicaragua es firmante de la Convención Internacional conocida como 1990, en donde nos hemos responsabilizado como Estado nicaragüense con la libre movilidad de las personas. Y esa libre movilidad de las personas también está establecida en la Constitución de la República. Cuando nuestros migrantes han sido detenidos en otros territorios, nosotros hemos abocado al derecho de las poblaciones a la libre movilidad. Es más, esta convención señala que es independientemente de su condición migratoria. Ahora, las normas migratorias ahí entran a funcionar, por eso sí es un delito, no es un delote. Entonces, el asunto está que ellos sí tienen derecho a la libre movilidad. Y el problema va a ser, es más grande. Ahorita estamos ante una crisis humanitaria de dos cosas. Del Sistema Internacional de Protección y Tutelaje de los Derechos Humanos de las Poblaciones Migrantes y Refugiadas, porque nadie se quiere hacer cargo de un bulto que es pesado, ¿verdad? Y por otra parte, de la situación humanitaria de nosotros como seres vivos, ¿verdad? La falta de sensibilidad, el deseo de no quiero escuchar un poquito de estos problemas. Ahora, ustedes como Organización de Derechos Humanos de los Migrantes, el Servicio Jesuita para las Migraciones, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ¿han tenido algún eco en la Asamblea Nacional, en la Cancillería, en el Ejército de Nicaragua, que pareciera ser el rector de la política militar frente a este problema humanitario? ¿Han tenido alguna posibilidad de diálogo? Mira, nosotros hemos hecho gestiones con la Asamblea Nacional para querer abordar este tema. Porque además, Carlos Fernando, hay que decirlo bien claro, hay un artículo de la ley de trata que no deja suficientemente especificado qué cosa es un traficante de personas, el delito. Y entonces cabe la posibilidad, y nosotros estamos estudiando jurídicamente la necesidad de someter ante la Corte Suprema de Justicia cuál es la interpretación de esa ley, porque podríamos estar las iglesias, podríamos estar los ciudadanos, los pobladores, las personas de buena voluntad e inclusive las organizaciones de migrantes en riesgo a la hora de una intervención. Gracias, Marta. Pareciera imprescindible que dé la cara el gobierno de la República, la Cancillería, la Dirección de Migración, el Ejército, y que se le exponga al país cuál es la política nacional en relación con este problema que aparte de que estar en juego los derechos de movilidad de las personas que quieren migrar hacia el norte porque no se quieren quedar en Nicaragua es también ya una crisis humanitaria.